El mundo es un jardín y tú eres la flor más bella Se abrió el cielo y tú bajaste como estrella Lo único que quiero es estar junto a ti Poder tocar tus labios y besarlos hasta el fin Porque esto no es una canción de amor Es lo que siento aquí dentro Desde el corazón que late más fuerte Al tenerte en mi mente pensando en algún día tenerte Porque cada latido de mi corazón Tiene tu nombre grabado en cada rincón Ojalá que mis ojos te pudieran hablar Y con una mirada poder expresar mil palabras Al tenerte frente a mí Porque tú eres la niña más bonita de aquí Así que déjame besarte, acariciarte Y llevarte a otra parte A otra parte donde estemos los dos A otra parte donde tú y yo sea amor A otra parte donde todo sea especial Y no importe nada más Hola que tal gente santo, bienvenidos el día de hoy Yo soy Wisao y espero que te haya gustado mucho el video Es una canción original así que espero que le des me gusta Y voy a empezar a subir videos todas las semanas Ya sea de música, efectos especiales o cualquier cosa Así que espero que te suscribas aquí abajo No olvides seguirme en mis redes sociales Facebook y Twitter Y eso, así que si quieres verme la próxima semana Suscríbete y puedes pasarte por mi canal A ver todos los videos anteriores que he hecho Este es de pelos y nos vemos pronto Chao